Hola, Jacqueline Redondo, qué gusto saludarle. Bienvenida nuevamente a las labores del noticiero hoy mismo. Estamos ubicados, como usted lo menciona, en la entrada de la colonia Primavera. Bueno, y es que es un gran problema aquí cada vez que llueve. Y por ello, los vecinos de esta colonia habían hecho una protesta o han hecho varias protestas para pedir que se reparen aproximadamente dos kilómetros de calle de tierra que conecta a varias colonias. Pues mire, anoche que llovió ha dejado prácticamente esas grandes grietas y bueno, aquí la entrada principal está siendo reparada por una inmobiliaria que tiene construcciones acá, pero solamente en la entrada principal. Los vecinos de acá se están quejando porque, bueno, los carros definitivamente se dañan. Caballero, es una preocupación cada vez que llueve. Buen día, Orlin. Gracias nuevamente por estar aquí. Sí, tenemos este grave problema. Siempre ha estado este enorme problema por las lluvias. Cada vez que llueve tenemos este gran problema y no hay paso de vehículos. Ahorita están pasando vehículos, pero solo casi vehículos dobles. Turismo, poco. Entonces necesitamos un llamado al alcalde para que nos ayude con lo que es el pavimento. Bueno, ¿cuánto es de pavimentación la que necesitan ustedes aquí? Son kilómetros 200 metros. 1.2 lo que estamos exigiéndole al alcalde y no nos ha dado una buena respuesta al sector primavera. Bueno, vemos cómo la lluvia ha cortado prácticamente todo el trayecto. Así es. Como lo puede ver, siempre pasa esto, siempre tenemos este problema. Muchas administraciones pasadas nos prometieron este proyecto y no han cumplido. Aquí vamos y hasta la fecha no se presentan al sector y no prometen nada todavía. ¿Hasta peligroso es que alguien vaya a caer a esas grandes grietas? Ayer cayó una persona, un vehículo en una jacuneta y tuvimos que usar la fuerza de varios vecinos para poderlo sacar. Bueno, también vemos esta gran corriente de agua. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, lo que ha sucedido es que como solo nos han venido a dar a tol con el dedo, solo nos vienen a medio raspar para quitarnos de encima. Lo que sucedió con la propuesta, que cuando se dieron cuenta que nosotros íbamos a hacer propuestas, solo nos mandaron a medio limpiar. Pero, ¿cuál es el problema? Que no nos echan selecto, no nos echan nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre más rapan, más rapan, más encuentran los tubos. Y ahorita, ¿qué fue lo que sucedió? Rasparon tanto que el tubo madre quedó descubierto y con la corriente de agua se terminó quebrando. Ya esto ya lleva dos días, este tubo roto. Los diagos de San Pedro lo han venido a reparar, pero no queda bien. Entonces, tanta la ineficiencia de la municipalidad como los diagos de San Pedro que no pueden arreglar un tubo. Es decir, esa agua que está corriendo ahí es agua potable, o sea, se está botando. Correctamente, eso es agua potable que ya lleva dos días consecutivos en un tubo madre de tres pulgadas que ha estado botándose continuamente. Pero este solo es un pequeño tramo, como dijimos, son casi 1.2 kilómetros y este solo es una parte. La parte de allá arriba está más deshecha, solo queda paso para un pequeño vehículo que fue donde se cayó un vehículo ayer por dar paso. Pero estamos intransitables. Y le hacemos el llamado al alcalde, otra vez Roberto Contreras, que se haga presente al sector Primavera. Somos más de 10.000 personas y así como él exige al gobierno central que le hagan caso, pues nosotros exigimos también acá. Somos más de 10.000 personas que él va a necesitar el voto y un llamado para todos los políticos de San Pedro Sula. No se va a permitir campaña mientras no nos arreglen hasta acá. Ningún partido va a entrar a hacer propaganda, ya estamos los seis patronatos en conjunto para que ninguno vaya a hacer política mientras no nos resuelvan este problema que ya llevamos más de 26 años tratando de cómo se resuelve. Bueno, muchísimas gracias. Es el clamor de los pobladores. Y miren ustedes cómo ha quedado esa enorme grieta. Pero lo más lamentable es que se está botando toda el agua potable luego de que se rompió un tubo madre y se está desperdiciando el vital líquido. A las autoridades poner atención a esta denuncia porque en el noticiero hoy mismo estamos de su lado. Buenos días.